Señora vicepresidenta, uno de los legados más perversos de este Gobierno será la normalización de lo anómalo. Ni la política de seguridad debería ser entregada a Bildu, ni los presupuestos generales del Estado deberían ser intercambiados por presos terroristas, ni un fiscal general imputado debería ser respaldado, ni la corrupción generalizada debería ser asumida. Este Gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción, uno de ellos el suyo, señora Montero, el Ministerio de Hacienda. Sí, sí, señora Montero. Hablemos del rescate de ERE Europa, rescate que la SEPI financió, digamos que en unas circunstancias altamente sospechosas. Sospechoso por su celeridad, apenas tardó usted dos meses en aprobarlo, la media del resto de los rescates, un año. Sospechoso por sus padrinos. Según consta, sí, en el informe de la Guardia Civil, hay conversaciones entre el entonces ministro, señor Ábalos, con su vicepresidente de la SEPI, el señor Lora. ¿Le informó a usted, el señor Lora, de estas conversaciones? Y a ver si esta semana tengo más suerte y me contesta. ¿Puede usted garantizar la limpieza del rescate de ERE Europa? Sus silencios le delatan en esta cuestión. ¿Será este el motivo por el que usted también está tan nerviosa por el misterioso contenido del pendrive del señor Ábalos? Señora Montero, ¿qué más tiene que pasar para que este Gobierno asuma responsabilidades por su corrupción? Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, yo creo que la pregunta que se hacen, por supuesto, sus señorías, pero también los ciudadanos que nos puedan escuchar las sesiones de control es por qué el Partido Popular no quiere hablar de los problemas cotidianos de los ciudadanos como la sanidad, la dependencia, la vivienda, la pensión. No será, señora Gamarra, que la estrategia muy burda que ustedes están siguiendo lo único que quiere es ocultar la buena marcha de la economía, los impulsos que da este Gobierno en materia social y, por tanto, no quieren hablar de que España va bien e intentar presentar un panorama que lo que produce es desapego de los ciudadanos a la política. Verá, yo se lo voy a contar. Ayer el Fondo Monetario Internacional anunció que España durante el año 2024 va a ser la economía avanzada que más crezca en el conjunto de la esfera internacional. Es más, dijo que en el año 2025 seremos de las economías europeas grandes la que más crezca en términos reales. Hemos mantenido el dinamismo de nuestra economía, más ocupado que nunca, 21,3 millones de ocupados, una temporalidad por debajo de la media de la Unión Europea, un incremento del 54% del salario mínimo, 10 millones de mujeres trabajando, un recorte de cinco puntos en la brecha salarial, la inflexión más baja de los últimos tres años. ¿No será, señora Gamarra, que no quieren que se hable de esto y lo único que practican es la política del fango y la política basura? Gracias, señora vicepresidenta. Señora Gamarra. Mire, señora Montero, mientras ustedes están a lo suyo a desacreditar a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces y a negar la cruda realidad, son los españoles los que sufren las consecuencias de su desgobierno. Mire, sufren el agravamiento de los problemas cotidianos, la vivienda más inaccesible que nunca, los trenes un auténtico caos y la cesta de la compra sigue subiendo. España va bien con estos datos y con estas situaciones y, por supuesto, los españoles sufren también el deterioro de la democracia que ustedes están provocando. Saquen sus manos de Radio Televisión Española, de la Fiscalía General, de la Abogacía del Estado. Dejen de utilizar las instituciones para tapar su corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, la realidad, el problema es que por mucho que ustedes vociferen. España va bien, la economía tiene un dinamismo como nunca se había conocido y ustedes expresan una absoluta frustración porque no tienen proyecto político para este país. ¿Qué propuestas hacen en materia de vivienda, de pensiones, de la realidad de los jóvenes? Ninguna. No tienen proyecto para este país. Y, señorías, mientras que ustedes ocultan la corrupción, echan a su líder cuando la denuncia, destruyen ordenadores a martillazos, crean una policía patriótica para intentar crear pruebas falsas para sus adversarios, este Gobierno ha actuado con contundencia, con transparencia y con colaboración con la justicia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta la formula del diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular.